La, 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 la Se que piensas marcharte y ya lo sé Y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdé, claro que se perdé Y no tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras solo te he dado palabras que no pude decir Y si el viento y el sol a tu favor, yo no te guardaré el rencor Y no, claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Y yo, yo seré un buen perdero El mundo cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar No, claro que se perdé No será la primera vez No, claro que se perdé No será la primera vez El mundo cambiará El mundo cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar No, no, no Música